¿Qué pasa con Gonza? Después los dos Open sí los jugaríamos con Fede, pero no la veníamos pasando bien, entonces lo tengo claro que son estos dos torneos hasta que pueda borrar el Gonza y después tengo algunas opciones, pero bueno, de momento ahora esto y creo que mejor opción imposible. Con Jaín, como dijo él, compartimos cancha, entrenamos juntos hace varios años, nos conocemos, entrenamos y hacemos prácticamente el mismo juego y la verdad que si me tenían que dar una opción para jugar, Jaín iba a ser siempre la primera porque como te digo, entrenamos juntos y competimos de la misma forma. Sabemos cuando uno tira el globo que tenemos que avanzar juntos, sabemos que cuando estamos atrás estamos los dos atrás, nos conocemos mucho, somos muy amigos y bueno, como dijo él también, lamentablemente lo de la lesión de Gonza y también lo de Lucho, o sea, a mí me dio mucha cosa decirle a Jaín, también me sentía mal, pero bueno, yo también tenía la oportunidad de competir estando acá, no quería desaprovechar la oportunidad y nada, surgió lo de Jaín y la verdad estoy muy contento y nada, esperemos que se dé de la mejor manera.